La gran estrella de la noche, el candidato a vicepresidente J.D. Benz. Es una maravilla. Llevo tiempo ponderando su postura y su aportación para con el Partido Republicano y quiero que escuchemos parte de lo que él estuvo diciendo en este evento. Recordemos que este joven es un joven que viene de la extrema pobreza, viene de compartir un plato de comida con su abuela, de cortar un pequeño bistec de pechuga de pollo a la mitad para comer ambos, de una abuela enferma esperando en la puerta porque llegaran los miembros del salvamento que le traen alimentos a los ancianos desposeídos, que le traen una comida al día y ella pedir, ¿me puedes dar dos? Ayúdame, no tengo para comer, no tengo dinero, no me alcanza, tengo a mi nieto conmigo. Hay un pasaje de la vida de ambos que así lo describe y ese muchacho salió de ahí, abandonó ese lugar remoto físicamente, pero nunca lo abandonó en su mente ni en su corazón y decidió que iba para adelante esencialmente para ayudar a su familia. Él tuvo un momento conmovedor como parte de este evento. Vamos a ver parte de lo que dijo J.D. Benz, candidato a vicepresidente de los Estados Unidos. Evidencia. Y así, hoy día, señor presidente, estoy aquí humilde y estoy desgraciado con gratitud para decir que oficialmente acepto tu nominación para ser vicepresidente de los Estados Unidos. Impresionante. J.D. 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 es un orador articulado, una persona que vino de la extrema pobreza a estudiar en una gran universidad, a lucharse, puestos, abrirse camino, invertir. Y es un ejemplo tremendo porque él no se graduó de la universidad hace 30 años. Él se graduó de la universidad en el año 2013, cuando pudo, porque trabajaba como un loco para darle comida a su abuela y para lidiar con su madre. Una drogadicta perdida, una mujer en las lides de la heroína, de las drogas, como una homeless, como una loca robando de una casa en otra, en medio de la crisis. Hubo un momento muy conmovedor en el que él celebró a su madre. No sé si es el momento que tenemos para poner ahora mismo. Yo quiero que vean esto. Él estuvo muy orgulloso de decir, esta persona que está aquí, este soy yo. Y estoy celebrando muchas cosas. Acepto la candidatura como vicepresidente de los Estados Unidos. Pero estoy muy orgulloso de mi familia, sin importar la pobreza de la cual vengo, ni los problemas que hemos superado. Estoy celebrando ser nominado a vicepresidente de los Estados Unidos. Pero también estoy celebrando que hace 10 años mi madre está limpia. No consume drogas. Su madre drogadicta, que tocó fondo con la heroína y otras drogas, estaba anoche en Milwaukee para aplaudirle. Porque lo más importante es la familia. Si no amas a tu madre, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por América? No sirves. No sirves para nada. Si no sirves para amar, ¿para qué sirves? A mi juicio, este es el momento de la noche. Evidencia. And it's about, our movement is about single moms like mine who struggled with money and addiction but never gave up. And I'm proud to say that tonight my mom is here, 10 years clean and sober. I love you, mom. Este aplauso. Este aplauso vale oro Felicidades Maravilloso Es un gran testimonio Ahí está su madre orgullosa Siempre hay una oportunidad para que la gente se levante Lo que tenemos es que darle la oportunidad a la gente Y por supuesto Habló de su proyección De su visión para el país De cómo se ha estado alineando con el candidato Trump Y de todo lo que ha venido ocurriendo Previo a este inicio de campaña Que esto se va a poner fuerte ya a partir del sábado Comienzan a hacer rally y gira el ticket J.D. Baines Donald Trump ¿Qué más dijo? J.D. Evidencia Now consider What they said They said He was a tyrant They said He must be stopped At all costs But how did he respond? He called for national unity For national calm Literally right after An assassin nearly took his life Exacto El que fue baleado Hace un llamado a la unidad nacional Y a bajarle dos rayitas A concentrarnos en otras cosas Reaparece con su integridad física Y continúa haciendo campaña La parte que ha estado empujando este tipo de hechos Satanizando A este candidato Ha dicho lo que no ha hecho Recordando aquel viejo refrán de Hagan lo que yo digo Pero no lo que yo hago Ese refrán Lo pudiese registrar como propio En la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos El presidente Biden Que inmediatamente salió Traspasar del hecho de que Llamó Y fue cariñoso Y fue atento Saltó inmediatamente Al ataque En contra De El candidato Trump Y comparando el intento de magnicidio Con otro grupo de eventos Verdaderamente Incomparables Verdaderamente Incomparables Incomparables